El origen de Concepción entre el año 1550 cuando fue fundada por Pedro de Valdivia a título de la Corona Española bajo el nombre de la Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo y fue la capital del Reino de Chile entre 1565 y 1573 manteniéndose luego como el centro militar y político del Reino por todo el resto del periodo colonial chileno Posteriormente formó parte del primer intento independentista de Chile en 1810 a manos del abogado Juan Martínez de Rosas Ha sido el centro de la conurbación más poblada del centro del país desde el inicio del siglo XX y posee como símbolo cultural la Plaza de la Independencia lugar donde se llevó a cabo la declaración solemne sobre la sucesión chilena del realismo español Concepción concentra su actividad en el área de servicios y funciona como el centro financiero de toda la metrópoli Es conocida por ser una ciudad universitaria ya que posee numerosas instituciones educacionales entre las que destaca la Universidad de Concepción, Universidad del Bio Bio y la Universidad Católica de la Santísima Concepción La comuna alberga además variados puentes históricos, murales, parques y lagunas así como importantes centros culturales como el Teatro Bio Bio, la Casa del Arte, el Museo de la Historia Natural y el Teatro Universidad de Concepción Concepción ha tenido dos emplazamientos La zona fue encontrada por el capitán Juan Bautista Pastene a bordo de su buque San Pedro el 27 de septiembre de 1544 Su primer avistamiento fue la boca del río Bio Bio, sitio que toma de manera simbólica por el nombre de la provincia de Concepción La toma de posesión fue en buque ya que un temporal impidió el desembarco El primer emplazamiento de la ciudad se debió a las campañas de conquista en 1546 de Pedro de Valdivia Su primera interacción con la comarca se dio al llegar a las orillas del río Bio Bio junto a la bahía que después llamaría Bahía de Concepción A su inmediata llegada se enfrentó con el pueblo mapuche que residía en la zona librándose la batalla de Quilacura En Apuntes de Gongora, Marmolejo En la batalla participaron más de 80.000 personas Esta es la primera de muchas batallas que se librarían en el sector como parte de la llamada Guerra de Arauco Durante el periodo colonial de Chile, en la Concepción se desarrolló la Guerra de Arauco en la cual se transformó en el núcleo militar de este enfrentamiento al estar ubicada en la frontera hispano-Mabuche La ciudad era constantemente despoblada y repoblada y sufría asedios y ataques militares En sus primeros 10 años de vida fue destruida 3 veces por el pueblo araucano En los siglos XVI y XVII fue atacada por piratas y corsarios ingleses y neerlandeses como Oliver Van Noert y Francis Drake y también por araucanos como Caupolicán, Lautaro en el siglo XVI En 1554 Francisco de Villagra toma el mando tras la batalla de Tucapel en un intento por detener los ataques de los nativos, pero no logra buenos resultados Su sucesor García Hurtado de Mendoza consiguió en 1558 repoblar Concepción Obtuvo éxitos militares para España en la Araucanía España no logra mayor ventaja hasta el sitio de Concepción donde muere el cacique caupolicán Durante este periodo Concepción se convirtió en una industria más militar Concepción En el siglo XX Concepción se transformó en una cuna de ideales políticos y culturales llevados a cabo gracias a los grandes capitales derivados de la fiebre del oro La activación del salitre y la extracción del carbón en Lota Se construye el Liceo Enrique Molina y en 1919 se funda la Universidad de Concepción En abril de 1987 el Papa Juan Pablo II en el marco de su visita a Chile estuvo en Concepción durante dos días La ciudad de Concepción posee un importante desarrollo económico y demográfico teniendo desde su fundación una gran relevancia histórica, social y cultural en el país Ha llegado a ser considerada como uno de los núcleos urbanos demográfico, administrativo, financiero y comercial más relevantes de Chile junto a Santiago y Valparaíso Si bien la ciudad ya no posee la importancia que alcanzó a tener como sede del ejército del reino de Chile y de la real audiencia a comienzos de la guerra de Arauco hoy es el núcleo de una de las conurbaciones más grandes del país y la más poblada del sur de Chile alcanzando una población alrededor del millón de habitantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces podemos decir que Concepción es una comuna y ciudad chilena perteneciente al área metropolitana de la Gran Concepción y es la capital de la provincia homónima y la región del Bio Bio El núcleo urbano de Concepción ejerce un significativo impacto en el comercio nacional a ser parte de la región con más industrialización del país Esto ha sido Telecine Films Para más videos no olviden suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.